Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor ¡Suscríbete al canal! No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando me paso las noches Y me gana el llanto al amanecer Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Que hay un loco Obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco Obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Música 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 de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa. Te entregaría por completo todo este amor, te llevaría por el cielo hasta tocar el sol, te dormiría entre latidos de mi corazón, que tú sintieras lo que siento, si me amaras como yo. ¿Qué no daría por compartir contigo el resto de mi vida, por darte amor y devolverte la alegría, por escribir sobre tu cuerpo una poesía? Que no daría, no te lo juro que daría hasta la vida, por ser en ti quien cambia el rumbo de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa. Te entregaría por completo todo este amor, te llevaría por el cielo hasta tocar el sol, te dormiría entre latidos de mi corazón, que tú sintieras lo que siento, si me amaras como yo. Que no debo tener más de un amor, dice la gente que es un amor, que no es delito y es pecado, quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar, ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar. Que no debo tener más de un amor, dice la gente que es delito y es pecado, yo quiero que sepan que están en un error, pues tú es mi amante ni mi amor, que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar, ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar. ¡Suscríbete al canal! No fue suficiente, besar otra boca, busqué mil amantes, pa' olvidar tu amor. No fue suficiente, tomarme una copa, compré una cantina para ahogar tu adiós. Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida, ni comiéndome a besos mil amantes, ni tomándome toda mi cantina. Tomando y amando me paso las noches, y me gana el llanto al amanecer. Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos, y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez. Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida, ni comiéndome a besos mil amantes, ni tomándome toda mi cantina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no quieres problemas con tu marido, de algún modo tienes que ser discreta, aunque no te deje en paz la conciencia. Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas nos entregamos hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta ponlas en la mesa Y cuéntale a todos que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Música Música Que no daría por compartir contigo el resto de mi vida Música Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Que no daría Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tus sonrisas Música Te entregaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú sintieras lo que siento si me amaras como yo Música Que no daría por compartir contigo el resto de mi vida Música Por darte amor y devolverte la alegría Música Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Que no daría Música No te lo juro que daría hasta la vida Música Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Música Por ser el dueño de la luz de tus sonrisas Música Música Que tú sintieras lo que siento si me amaras como yo Música 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 Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Dice la gente que es delito y es pecado Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música